Pero Dasha, ¿qué te ha pasado en el colegio de perros que vienes tan enfadada? ¿Qué me ha pasado, papi? ¿Qué me ha pasado? Pues lo de siempre. Resulta que estábamos en clase y la profesora Ami estaba pasando lista como todos los días. Buenos días, perritos y perritas. Es hora de pasar lista. Estad atentos. ¡Sí! Dasha. ¿Gasha? ¿Gasha? Sí, 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 señorita. Presente. ¡Nala! ¡Presente, señorita! ¡Max! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Stacy! ¡Claro que sí, guapita! Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de guau temáticas. ¡Ir preparando el material mientras preparo la pizarra! Hola chicos, soy Dasha y esto es... ¡Aquí está! ¡Guau temáticas y la sugera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me saque a la pizarra! ¡Que no me saque! ¡Pasa! ¡Tranquila! ¡Respira! Mira, la clase de guau temáticas consiste en que la profesora Ami nos pone sumas en la pizarra y nosotros ladramos el resultado. ¡Es súper fácil! ¡Ah, vale! ¡Ya recuerdo! ¡Jo! ¡Es que con tantas vacaciones se me había olvidado, Nala! ¡Menos mal que te tengo! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué desprestado y ya eres dosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya están esas dos haciendo el top de riéndose por todo! ¡De verdad que el nivel de esta clase con esas dos baja muchísimo! ¡Menos mal que está mi querido Max! ¡No sigues digno de mi prosencia! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Silencio, perritos! ¡Venga! ¡Vamos a empezar con la primera suma que va a ser para Max! ¡Pues tres más tres son... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Perfecto, Max! ¡El resultado es seis! ¡Vale! ¡Siguiente suma! ¡Va, Dasha! ¡Me toca resolverla! ¡Qué listo es Max! ¡Y qué guapo! ¡Ay! ¡Perrita despistada Dasha! ¡Deja de estar en las nubes y a por la suma! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, señorita! ¡Uno más dos! Si Max quiere tener un cachorrito conmigo y yo quiero tener los cachorritos con él, tendremos tres cachorritos muy guapos! ¡Es para hoy, perrita empanada! ¡Pues el resultado es guau, guau, guau! ¡Muy bien, Dasha! ¡El resultado es tres! ¡Sí! ¡Siguiente suma! ¡Esta suma será para Nala! ¡Adelante, Nala! ¿Cuántos son tres más dos? ¡Pues sí! ¡Ay, ese! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Y guau! ¡Muy bien, Nala! ¡El resultado es cinco! ¡Así se hace, Nala! ¡Gracias, Dasha! ¡Chacala! ¡Vamos, Stacy! ¡Solo quedas tú! ¿Cuántos son? ¡Uno más cero! ¡Venga, no me digas que esta no es sencillita! ¡Dólamme, profesora! Pero estoy terminando de hacer una patacura. Y como comprenderás, no estoy para hacer sumitas de perritos cachorros. ¡Stacy! ¡No empieces! Como no estés por la clase, irás derechita al despacho del director. ¡Al despacho de mi papá hizo! ¡Vale! Así le contaré lo mala profesora que eres. ¡Pero bueno! ¡Ya está bien, Stacy! ¡Así no se le habla a la profesora! ¡Ya está, ya está, Dasha! ¡Tómate un respiro, que se te ve muy alterada y enfadada! ¡Es que, papi! ¡Esa Stacy me pone de los nervios! ¡Es una maleducada! ¡Y se cree mejor que los demás! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Yo te quito la mochila y tú relájate! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se me ha quedado enganchada! ¡Lo siento, lo siento! ¡Vale, papi! ¡Ya estoy más tranquila! ¡Jijijijijiji! ¡Muy bien, Dasha! ¡Me alegro que ya no estés enfadada! ¡Que no estoy enfadada! ¡Que no estoy enfadada! ¡Estoy enfadadísima! ¡No! ¡Al derecho en lo que me hice esa perrita maleducada! Resulta que seguíamos en clase y la profesora Annie empezaba con la última asignatura del día. Bueno, pues vamos a acabar el día de hoy con la asignatura de Ciencias Animales. ¡Sí! Pues id preparando vuestro material mientras yo preparo la pizarra. ¡No os entretengáis! ¡Ay! ¡Se me quitan todos los enfados! ¡Esta maleducada de Stacy! Observando lo guapo y listo que es Max. ¡Ay! ¡Dasha! ¡Disimula un poco! ¡Es solo falta que babéis! ¡Oh! ¡No pensaba que estabas tan coladita por Max! ¿Qué? ¿Yo es una enamorada de Max? ¿Qué va? Anda que no, que a mí me lo puedes contar. Soy tu mejor amiga. Yo guardaré tu secreto. ¿Qué pensaba que estabas tan coladita por Max? ¡Uy, qué fuerte! De lo que se entera aún en esta clase. Por lo visto, la perdedora de Dasha está coladita por Max. ¡Qué ilusa! Pero igualmente tengo que hacer algo para quitarme la del medio. Max era solo para mí. ¡Vale, perritos! Todos atentos porque hoy en la asignatura de Ciencias Animales vamos a estudiar a los gatos. ¿Gatos? Pero si son un reyazo. ¡Eva! Son súper interesantes y divertidos. Mi vecino es un gato y me viene a visitar muy a menudo y jugamos juntos. ¡Esto! ¡Era bromita! ¡Me encantan los gatos! ¡Vaya! Uno cero para Stacy. Y eso que aún no pasa en marcha mi plan. ¿Y quién me sabría decir tres aspectos importantes de los gatos? Mmm... Déjame que piense. ¡Vaya! Buena pregunta. A ver... ¡Tengo que contestar esa pregunta como sea! ¡Si no, Max pensará de verdad todavía los gatos! ¡Sí, sí! ¡Piensa, Dasha! ¡Piensa! ¡Que no tienes nada que hacer con mi super plan para quitarte del medio y que Max sea mío! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Y voilà! Con mi estupendo madre de última semana generación consultaré todo lo que necesito saber de esos animaluchos tan partáticos. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ajá! ¿Vale? Pues ya lo tengo. ¡Dasha! ¡Lo siento! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Profesora Ami! ¡Como buena apasionada de los gatos! Creo que tengo las respuestas. ¡Soy todo oídos, Stacy! ¡Gracias, profesora! Pues los gatos son animales super interesantes. Son super ágiles capaces de subir a cualquier cosa. Pero a la vez, son super sugirosos y no hacen nada de ruido cuando se mueven. Pero lo que más me alucina de ellos es su capacidad para ver a oscuras. Tienen misión nocturna y ven cuando todo está apagado. Aquí son criaturas impresionantes. Y aparte son tan monos. No entiendo cómo a alguien no les puede gustar. Creo que es un mantra gato. Se creerán que me encantan los gatos. ¡Genial, Stacy! ¡Lo has grabado! ¡Has hecho un resumen perfecto de los gatos! ¡Enhorabuena! ¡Ostras, Stacy! ¡No sabía que te gustaran tanto los gatos como a mí! ¡Ahora es lo mío! Pues, Max, estaba pensando que podrías venir a casa a seguir hablando de gatitos. Me interesa mucho aprender lo que sabes de los gatos. ¡Es que a mí me apasionan! ¡Vale, Stacy! ¡Me parece genial! ¡Pues esta tarde nos vemos en tu casa! ¡Genial! ¡Aquí nos vemos! ¡Dali! ¡Pues se acabó la clase, perritos! ¡Nos vemos mañana! ¡No, amor! ¡No puede ser! ¡Esto es una pesadilla! ¡Y eso es lo que pasó, papi! ¡La tramposa de Stacy se salió con la suya! ¡Con sus mentiras y malas formas! ¡Pero a mí no me engaña! ¡Esto no quedará así! ¡Ostras! ¡Qué interesante ha quedado todo, Gasha! ¿Stacy conseguirá enamorar a Max? ¿Se habrá descubierto que no te gustan mucho los gatos? ¿Stacy le habrá contado a su padre las mentiras sobre la profesora a mí? ¡No puedo esperar a seguir viendo lo que pasa en las aventuras de Gasha! ¡Tanquilo, papi! ¡Respira! Que los animafans nos dejarán muchos likes en este vídeo para que subamos el segundo capítulo de mis aventuras. Y si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper bonitas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs y Anima! ¡Guau, guau!